El M1220 Ecomedios comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa, Optium, y su exclusiva línea de productos Mirabai. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ecomedios AM1220, la vida en cada paso. Estamos en el programa número 11, hoy es 11 de noviembre. Ya después hablamos del 11, Carmencita. Y encima, encima de todo esto, 11-11, es el día del podo Cosmiatra. Es una fecha clave para nosotros, en Optium fundamentalmente, porque es nuestro día, fundamentalmente creado por nosotros, por la importancia que tiene la cosmiatría dentro de la podología. Y lo tomamos como una especialidad. Así que hoy se festeja el día del apodo Cosmiatría. Qué bien, bueno, tengo a mi lado a Carmen Serra, reiquista, podóloga, amiga, amiga del alma, igual que Ana María Echevarrieta, es locutora. No, me río porque estábamos al mediodía reunidos y hablábamos de los problemas de cada uno, ¿no? Y qué amigos nos echamos. Estábamos con Daniel y decíamos, ché, cada uno tiene cada mambo, pero somos felices. Felices haciendo el programa. Y bueno, yo nuevamente con ustedes, porque me tomé unos días de vacaciones, que lo necesitaba. Pero bueno, unos días, tampoco fueron tantos. Cinco días me vinieron no bien, muy bien, para aflojar todas las tensiones de lo que venimos del año y con todas las preocupaciones. Pero las preocupaciones se disipan cuando uno tiene buena onda, es resiliente en todo lo que hace, poner por eso pasa, por algo pasa lo que pasa, y así salimos adelante y seguimos. Bueno, en este momento, bueno, tengo que decir que hay chat destacados. Tenemos a Gladys, Sensei 66, Alba Rojas, Viviana Picarelli, Teresita Torres, Alejandra Godoy, Patricia Bonetti, Mercedes Claff. Ah, y también ahí lo teníamos a Stafolani, Leonardo, bueno, Leonardo, nuestro profesor, está escuchando también. Luis Leguizamón, bueno, a todos ellos les estamos mandando un saludo desde aquí. Y bueno, como siempre, porque es la temática, ¿no? ¿Cómo, quién auspicia el programa? Optium, Rivadavia 6176, auspicia, la vida en cada paso. Teléfono, vamos a dar el WhatsApp, 1136-79-52-26, 1136-79-52-26. Y también vamos a mencionar a Mundial. Mirabai, ¿no? Mirabai también, Optium, Mirabai y Mundial, claro, claro que sí. Mirabai, la princesita hindú, ¿cómo que no? ¿Cómo, claro, y todos los productos? La estrellita de Optium. Sí, es cierto, es cierto, qué lindo. Me gustó mucho cuando se hizo referencia a la historia de por qué surgió el nombre Mirabai, quién fue Mirabai, que Carmen y vos lo hicieron también. Sí, lo vamos a volver a repetir porque lo hicimos en el pre-programa. Sí. En el pre-programa, pero lo vamos a repetir de nuevo un poco la historia de lo que es la princesa Mirabai. Ok. Bueno, de ahí los productos, nuestros productos, ¿no? Que por supuesto que Optium es el que desarrolla y empuja todo esto. Buenísimo. Y después Mundial, me dijiste. Mundial, sí, sí, estamos hablando de alicate. Este alicate, este alicate tan bueno que vos lo recomendaste diciendo que Mundial está presente en el mercado por más de 125 años, ofreciendo los mejores productos en alicates premium para profesionales de la podología y manicuría. Gracias, Mundial, por el apoyo de siempre. Bueno, quería decirles a toda esta nuestra hermosa audiencia, hoy es el día, no hoy, en Optium se festeja el mes mundial de la diabetes. Mes mundial de la diabetes. Pero el día mundial de la diabetes es el 14 de noviembre, ahora, próximamente, el domingo próximo, día mundial de la diabetes. En realidad se toma este día a nivel mundial para crear conciencia en cada uno de los ciudadanos de justamente cómo cursa esta enfermedad y cómo podemos hacer para prevenirla. Porque es una enfermedad que hay que prevenir, porque se puede prevenir, fundamentalmente, la diabetes tipo 2. No estoy hablando de la diabetes tipo 1, donde es una enfermedad autoinmune, donde el organismo de pronto no reconoce a las células beta y va en contra de sí mismo. Bueno, en ese caso no, o por un accidente, o por alguna bacteria, o algún virus que haya atacado al páncreas y no permitió la fabricación de insulina. Pero en general la diabetes tipo 2 es una enfermedad que va cursando a través de los años, 20 y pico de años, 25, 30, 35. Y es una enfermedad que tiene que ver, es una enfermedad que está relacionada con la enfermedad, con, perdón, con la alimentación y con la nutrición de esos alimentos. Y cuando no estamos equilibrados y cuando la actividad física no está totalmente equilibrada junto con lo que comemos, y comemos en demasía, el organismo se ve obligado a generar alguna disfunción orgánica, metabólica. Y en este caso podemos estar en un estado de prediabetes. Digamos que es una enfermedad que puede ser controlada, digamos, se puede prevenir su aparición, o sea que por lo menos que no aparezca tan rápido o directamente que no aparezca. Y para eso tenemos que estar educados. Entonces, a nivel mundial, lo que se intenta difundir, a tomar conciencia es de que cada profesional que está relacionado con la actividad, en la actividad de la sanación, en la actividad de querer mejorar al otro, en este caso, bien, es crear conciencia de cómo podemos evitar para que esta enfermedad no aparezca. Por supuesto que si tenemos papá diabético y mamá diabética, digamos que estamos propensos a ser diabéticos. Así y todo, podemos alejar que esta enfermedad aparezca y para eso se necesita mucha información. De eso se trata el Día Mundial de la Diabetes. Ustedes piensen que la diabetes fue creada a través, en realidad, el día se toma por la muerte de, bueno, no me acuerdo el nombre exactamente, Betz. Y, a ver, lo tengo por acá, el aniversario de Fredrick Banting y Betz. Entonces, estas dos personas en el año 1923 crearon la insulina por primera vez. Entonces, fíjate que no hace mucho, fíjate que no hace mucho que crearon la insulina y a partir de ahí, de 1923 para atrás, la cantidad de muertes que había por no tener insulina. Así y todo, se siguen desarrollando mecanismos con distintas medicaciones para justamente controlar esta enfermedad. Se puede controlar, pero también se puede prevenir. Por eso nosotros en Optium, lo que intentamos, y acá está, ¿no? Nosotros aquí tenemos, ahí no se ve, no se ve por la compu, ¿dónde estamos? Acá, bueno, Carmencita, sí. Tenemos justamente el isotipo de Optium y el colibrí. El colibrí está en el logotipo de la Federación Internacional de la Diabetes. Y el colibrí es por el gran consumo de carbohidratos, ¿no? En su aleteo, porque es un consumo permanente. Y cómo metabólicamente el animalito puede controlarse. Bueno, está relacionado con eso. Por eso está el colibrí en el logotipo de la FIT, de la Federación Internacional de Diabetes. Así que, bueno, hoy es un día por eso especial. Vamos a hablar de la diabetes en general. No sé vos si vos querés agregar algo con respecto al tema. La gente cuando escucha la palabra, que se la dice el médico, es un rótulo que no quiere entenderlo. Se enoja mucho porque piensa que va a entrar en una codependencia terrible y prefiere ni siquiera tomar medicamento. Porque primero pasa por la situación de enojo. Se enoja cuando sabe que el resultado que le dio la glucemia y todo lo que se estudió es elevado. Después lo tiene que ir trabajando y no es tan grave si se controla y se toma conciencia, que es justamente el logo. Tomar conciencia de cómo me alimento, cómo me muevo, cómo estoy de ánimo y cómo me estreso. Porque muchas veces el estrés es un motivo para que despierte. Yo he conocido pacientes que se han brotado y no sabían por qué se brotaron. Y era toda la adrenalina de una discusión. Y elevaron mucho el azúcar. Entonces, ¿todo eso se puede prevenir? Sí, por eso es tan interesante tus charlas, para que tomemos conciencia de que si nos dijeron sos diabética tipo 2, empezar a tomar conciencia para decir no voy a tener dependencia, voy a tomar conciencia y me voy a cuidar. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Sí, si me permitís, Carlos, recordar a todos los que nos acompañan, el Masterclass, que está relacionado el próximo 13 de noviembre a las 16 horas en vivo, en el mes de la diabetes, crear conciencia. Optium ofrece una charla de patologías poco comunes y habituales que se presentan en nuestro consultorio. El podólogo, Carlos Alberto Banegas, presenta, en el mes de la diabetes, queratodermia, ictiosis vulgar, pitiriasis rubra pilaris, tilomas y elomas, onicomicosis, onicocriptosis y también sarcoma de Kaposi. Ah, bueno, ahí sí, yo hice, justamente, esta semana había pensado en agregar un tema más, porque tengo videos que relacionan, o sea, que están relacionados con esta enfermedad y sarcoma de Kaposi es un tema de una enfermedad muy complicada, muy difícil y está bueno mostrar cómo se la ve. Así que sarcoma de Kaposi también va a estar presente en este Masterclass. Por supuesto que el Masterclass también va a hacer hincapié y mucho en lo que tiene que ver con la diabetes, porque justamente estamos en el mes de la diabetes en Option y a la vez, al otro día, o sea, al otro día, el domingo, estamos ya en el Día Internacional de la Diabetes. O sea, el eslogan que yo podría decirle a todos en general, a colegas como no colegas, y a pacientes y futuros pacientes, y ojalá que no sean nunca futuros pacientes, es decirles, come menos y camina más, come menos y camina más. Y no olvidar que es una enfermedad nutricional, dietético-nutricional. Hablo de la diabetes tipo 2, ¿se puede prevenir? Claro que sí. Sí, señor. Se puede alejar de que aparezca tempranamente, por supuesto. Pero si no manejás bien la dieta, si no manejás bien la actividad física, tenés predisposición a tener esta enfermedad. Y si sos una persona que se hace mucha mala sangre, que está todo el tiempo, es un cascarrabio, es un negativo, es un insoportable, no lo banca nadie, todo está mal. No sé cómo hace para encontrar que cada cosa que está en el lugar es un problema. Hay gente así, ¿cómo puede ser? Si es, su estado de ánimo ya está negativo, entonces atrae todas las cosas negativas. Claro, eso eleva el cortisol, eleva, bueno, son hormonas que se elevan, la adrenalina, y esos estados de adrenalina y cortisol en el organismo inhiben de alguna manera la insulina y hace que los valores de glucosa en sangre se eleven. Cuando los valores de glucosa en sangre se elevan, porque sos una persona que está caliente todo el tiempo, está enojado con él, con la vida, con el mundo, cree que él es la octava maravilla, se cree que él es el ombligo del mundo, hay gente así. ¿Dónde va este idiota? Después lo último termina, en el cementerio, aquí yace la persona que decía que tenía razón. Porque si vas a morir, viví bien, viví tranquilo, viví en paz, no seas salamín. Y sobre todo sonreír y estar contento. Pero sí, claro que sí, tenés esto y bueno, lo tengo por algo será. ¿Qué tendré que aprender? Y qué sé yo, pero algo voy a aprender. O sea, toma la vida así porque es muy corta. Así que bueno, mirá vos que la enfermedad también esté relacionada con los estados emocionales y claro, ¿cómo que no? La emoción cumple. Mucha sensibilidad hay en el paciente diabético. Y tiene mucho miedo ir al consultorio porque tiene miedo ser lastimado. Por eso es tan bueno que aprendan con el máster todas las técnicas y las lleven justamente a la práctica. Porque tiene el miedo a entregar el pie. Es miedo que se lastimó. ¿Por qué no entregan otra cosa? Estás preocupado con el miedo. Por favor. Bueno, pero es la vida. Hay que reírse, hay que tomarlo con buen sentido y del humor, con un buen sentido del humor. Con ironía práctica y piola. Así que bueno, acá estamos en el día o en el mes mundial de la diabetes en Optium. Y por supuesto, todas las instituciones de podología están haciendo algo. Yo vi en Facebook, que sigo a muchos colegas, de Santa Fe, de Córdoba. Santa Fe vi mucho. También están haciendo mucho trabajo de concientización. Están concientizando, están haciendo. Es un trabajo maravilloso a través de la universidad que es muy importante. O sea, ese trabajo hay que hacerlo. Es como una obligación que tenemos los profesionales que estamos en la salud. ¿Qué sé yo? La medicina, desde alguna especialidad, hará lo suyo. Nosotros, desde la podología, hacemos lo nuestro. Porque creemos que es una enfermedad que la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Por supuesto que cuando hablo de diabetes tipo 2, estamos hablando que existe entonces otra. La diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, que es la diabetes severa. Es donde el organismo no produce nada de insulina. Y es una situación severa porque el paciente necesita inyectarse insulina sí o sí para vivir. Si no tiene insulina, no vive. Es terrible eso. Entonces, en cambio el diabético tipo 2, de pronto no necesita la insulina, pero sí necesita regularse o autorregularse a través de cómo se nutre y se alimenta. Y qué actividad física tiene y también cómo piensa. Porque ahí está. Si vos vas en un avión. El avión está... Vos, Dani, que ahora vas a viajar. Te vas a ir a tu España. No, a tu España no, pero a España a ver a tu hija. Por ejemplo, ¿no? Y estás cruzando el Atlántico en un vuelo recto, plácido y nivelado. El avión va perfectamente. A 10 milímetros de altura. A una velocidad de 850 kilómetros por hora. Todo está bien. Tenés los controles. El piloto tiene el control de la aeronave. Y bastó que una turbulencia, una turbulencia que estaba fuera de contexto, te desequilibre a todo ese vuelo recto y nivelado. Te lo desequilibre. Te desequilibre a vos, a todo el mundo. Están todos con la biblia, están todos rezando, pidiendo, por favor, no me quiero morir ahora. Porque es verdad. Escucha, te quiero ver 10 minutos. Gracias por lo que me tocas. Te quiero ver 10 minutos en una situación de turbulencia en un avión. Por favor. Es estresante. Bueno, el paciente diabético, yo lo relaciono con el paciente diabético. El paciente diabético puede estar muy bien nivelado con lo que come, con la actividad física. Está todo muy bien. Pero bastó una situación estresante que lo desequilibria. Esa es la turbulencia. La tormenta emocional. Esa tormenta que de pronto, esa tormenta, muy bien, me gustó. La tormenta emocional que de pronto el marido le generó a la señora o el hijo y no nos damos cuenta. Por eso, por eso, a todos les digo, el paciente diabético necesita tener el entorno amoroso. Amoroso, ¿qué le vas a decir vos no podés, o vos esto, vos sos lo otro, porque por vos esto? Pobre persona. Mira, Carlos, tengo un comentario de un paciente que llegó. La esposa, cuando supo que tenía diabetes, le hizo una medalla de oro. Soy diabético y muy grande. Entonces, él me dijo, no quiero usar eso. Le dije, bueno, usalo como pulsera y si no, ponelo en el documento. No necesariamente tenés que exponerlo. O sea, a él le causó mucho dolor ya de por sí saber que era diabético, pero ponerse el rótulo no quería. Era como que se enojó muchísimo. Y la mujer tuvo toda la buena voluntad, pero exageró en el cuidado. Sí, bueno, es cada uno como lo tome. O sea, sos diabético, sos diabético, asumilo y controlate. Pero bueno, no todos somos iguales. No, no. Cada uno... Lo hace como puede. Lo hace como puede. Entonces, a veces uno, por hacer un bien al otro, también lo estás perjudicando. Pero sí sé, o sí debemos saber, de que si existe un paciente diabético en la familia, la familia juega un papel muy importante para que no existan esas tormentas de discusión, porque eso también lo va a afectar. Por supuesto que si es un empresario, es alguien que maneja mucha gente, maneja económicamente la empresa y anda fluctuando su empresa por la situación que todos alguna vez conocemos, de que el país no está en situación normal. A unos se sienten favorecidos y otros no, pero a vos te tocó desfavorecerte de la situación económica del país, imagínate, no te alcanza para los sueldos, no podés pagar el alquiler o no podés pagar los insumos básicos como el gas, la electricidad o el agua. Esa persona diabética, en esa situación, no hay manera que... No, 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 va a tener que tomar soluciones, otro tipo de soluciones, porque esa situación lo come, la enfermedad te come. Tiene que elegir su tranquilidad. Tiene que elegir su tranquilidad. Es difícil, pero tiene que elegirlo. Es una inteligencia emocional, Carlos. Uno tiene que ser inteligente y decir esto a mí me está dañando. No, yo quiero estar bien. Claro, por eso hablamos de la resiliencia, ¿no? Que uno tiene que decir, bueno, por algo me pasa así, pero también tiene que tomar decisiones, porque si no tomás algún tipo de decisión en una situación que te está hundiendo, tenés un salvaídas de plomo y tenemos que darle solución. Por eso la enfermedad, claro que siempre está relacionada con lo emocional y en la diabetes mucho más. La diabetes mucho más. ¿Qué hora tenemos? A ver, 14, 28. ¿Cómo andamos, Dani? ¿Bien? Estamos ya casi... Estás con tiempo, la cámara no te está enfocando, pero bueno, acá está al lado nuestro. Está al lado nuestro Daniel, controlándonos. Realmente nos sentimos como presionados. Sí, ¿sabés qué? Quiero a los oyentes que nos acompañan, que pueden participar en el sorteo de hoy, todos los conectados en el chat durante el programa, y escriban, estoy participando. Y automáticamente pueden ser el ganador de la fecha. Eso quería decir, Dani. Muy bien, ¿te parece poco? Ahí, Podo Cardoso, Gladys, Gladys, Nora Meni, Fabiana Ferreira, Tomás Agarcete, Rocio Corbalán, Moni Urcade, Marisa Belgaetán, Maru Paseca, Graciela Olimpia Martínez. Uy, cuánta gente está siguiendo nuestro programa. Y por supuesto, bueno, acá ahora les quiero mandar también un saludo a la gente de Santa Rosa, La Pampa. Santa Rosa, La Pampa. Ahí nos representa nuestro apodo cosmiatra, Elis Barrueto. Elis Barrueto, estábamos hace muchos años en contacto, y ella es un punto de inflexión entre el norte, la mitad del país, digamos, ¿no? Es como que ahí dividimos al sur del norte de nuestro país, y Santa Rosa tiene muchos alumnos. La última vez fueron 17 alumnos de podo cosmiatras, y ahora está con pocos alumnos, porque ella vivió una situación un poco difícil, que falleció el marido. Bueno, un saludo a David, allá en el cielo, hermano David, que estés muy bien. Pero bueno, pero tiene tres alumnos. Les quiero mandar un saludo, a ver si los tengo, los alumnitos. Sí, tres alumnas tiene. A ver, acá, Elis, Elis. Acá está Elis Barrueto. Las alumnas que tiene Elis Barrueto es, de ahora de diciembre, es Karen Fix, de Santa Isabel, La Pampa. Paola Lorena Jiménez, Santa Rosa, La Pampa. Y María del Carmen Parra, América, de Buenos Aires. O sea, a ellas les mandamos un saludo, futuras podo cosmiatras, que van a ser exitosísimas en lo que hacen, si siguen los lineamientos del método Optium. Y estamos ya pasados, ¿no? Digamos que vamos cerrando la primera etapa del programa, y seguimos después hablando de lo que es el método Optium también, y de lo que es la diabetes. Bueno, me sentí cómodo, ¿vos? Sí, también, también. Y agradeciéndole a Javier su participación. Claro, claro. Javier Martínez, gracias. Javier Martínez. Sí, que lleva el control. Javier Martínez tiene, como es, facha de actor, pero a la vez de nombre de actor. Martínez. Maestro. Bueno. Bien, Javier Martínez, un abrazo, y nos estamos viendo en cinco minutos. A todos. Besito. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venimos a encontrarte. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen, sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen las UBE desde el celular, y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad, es que no te falte comida en la mesa. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. 508. Frente de vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Fabián Perechotnik, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir su identidad como Cetecante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la caña. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bale, Gabriela de María. Candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que te alcance lo que ganás. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente de vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires, Roldán Senador. Frente de izquierda. Lista 504. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM 1220 Ecomedios, estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Bueno, acá estamos en el aire de nuevo. Contento, feliz, hermoso día. Hoy me levanté a la mañana queriendo proyectar mis vacaciones ahora en febrero. Dije, ¿dónde vamos? ¿Dónde no vamos? ¿Dónde voy? ¿Viste cuando estamos...? En sintonía con el universo. Pero les tiro una. ¿Dónde me gustaría ir? A ver. Pehuenco. Pehuenco. Después les voy a contar qué es Pehuenco. Es en el sur de Buenos Aires. Son playas también. A 600 y pico de kilómetros de acá. Hay un bosque natural. No, no, no. Después les cuento. Bueno, cómo no. A ver, digamos, estamos... Ah, acá hay nombres. Tenemos Ofelia Rivas, Mera Schutz, Ofelia Rivas, Cristina Ulessia, Mirta Iraxabal. ¡Mirta! Por favor, Iraxabal, de Tandil. Genia total. Compañera de tantas historias podológicas, congresos y jornadas. Con la podóloga que yo me recibí gracias a ella, a Carmen Suárez, por una resolución y una ley en la provincia de Buenos Aires. ¡Qué linda historia! ¡Qué linda historia! No me puedo olvidar de aquellos que estuvieron conmigo y que hicieron mucho por la podología en la provincia de Buenos Aires. Silvia Álvarez, Silvia Molina, Sonia Divinsky, Balmier Arce, Marcela del Carmen Prunelo. ¡Ah, la Rulitos, la Prunelo, que la conocí en Quilmes! Bueno, y así, me acuerdo de algunas personas, no me puedo acordar de todos. Bueno, a ver, vamos a hacer un sorteo. ¿Cómo es el tema del sorteo de nuevo? Sí, lo repito entonces, para participar en el sorteo de hoy, todos los conectados en el chat durante el programa, escriban, estoy participando. Y automáticamente puede ser el ganador de la fecha. Buenísimo. Solamente con eso. Está bien. Por algo especial, hoy es el Día del Podocosmiatra. Sí. Quiero aclarar, por favor, aquellos que son podólogos, que son tecnólogos, está todo bien. Pero para mí la podocosmiatría es una especialidad. Para mí. Es una especialidad dentro de la podología. Y dentro de la podología, como especialidad, es algo muy interesante actuar como cosmiatras del pie. Es un tema que después lo vamos a hablar hoy, da mucho por la diabetes. No tenemos tiempo, pero es un tema a desarrollar. Así que, quiere decir que si hay un tecnólogo, un podotecnólogo o un licenciado en podología, puede incursionar en la podocosmiatría. Es interesantísimo. Y mucho más cuando se maneja con el método Optium. Que me gustaría, si lo tenés a mano, que aclares qué es el método Optium. En podología, la terapia Optium es el método alternativo a las cirugías, a los inyectables y a las medicaciones por vía oral. Los procedimientos son ultraconservadores, naturales y en ocasiones completamente complementarios a la medicina. Esta es la forma de brindar un servicio de atención podológica denominado modelo hipocrático. Porque tratamos de dañar, mejor dicho, no de dañar, tratamos sin dañar. Sin dañar, por Dios. No, 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 no. Dicen ustedes y nosotros, para no estar tan preocupados en la difusión del programa. Bien, buenísimo. Entonces, ah, y decía que por ser el programa de podocosmiatría, el día del podocosmiatra, perdón. Lo que vamos a hacer, lo que se me ocurrió, es sortear, hacer dos sorteos. El sorteo mayor es un curso de podocosmiatría de 12 clases, cada clase de 3 horas, con videos y powerpoint, y los videos con el antes, el durante y después de cada patología presentada. Un trabajo maravilloso, espectacular, que no se lo pueden perder. Es un curso que se ahorran muchísimo dinero, que son 12 clases, y ese vamos a sortear. Y les vamos a sortear también un masterclass. Así que, bueno, Daniel, estás atento. Atento a toda la gente que diga, estoy participando, que escriba, estoy participando. Exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno, acá siguen Olga Manganielli, Roxana Roxana, Fabi Romano, Marco Guellón, Alicia Dipache. Bueno, así siguen los colegas. Hay algunos que repiten varias veces, estoy participando. Claro, porque la rueda, cuando la máquina elige, entendí, entendí. Bueno, muy bien, nos están viendo varias personas, nos están siguiendo, y hay algo que sí, para el Día de la Diabetes, tenemos que tener en cuenta. Como educadores, como nosotros, como profesionales de educación, tenemos que sugerir a los pacientes, que son diabéticos, y que dice que se controlan, y muy bien, que yo ya lo hablé en un programa pasado, que se tienen que hacer un estudio que se llama hemoglobina gluco o glicosilada. La hemoglobina glucosilada es HbA1c. Esas son las siglas, HbA1c. Puede figurar, de pronto, en los análisis, en los laboratorios. En vez de decir hemoglobina gluco o glicosilada, dice HbA1c. Cuando vean estas siglas, HbA1c, ahí ese número que le dan es un porcentaje. Ese porcentaje tiene que ser 5.7 por debajo. Cuando el 5.7 por ciento, por arriba de este número, quiere decir que tenemos un porcentaje alto, que puede llegar a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Cuanto más alto, peor controlado estás. Así que siempre hay que tratar de mantener el 5.7, o sea, casi 6. 6 para abajo, todo bien. Pero cuando estamos por 6 por arriba, quiere decir que o no caminaste, o comiste de endemasía, no te aplicaste bien la medicación, te hiciste mucha mala sangre. Bueno, todo eso quiere decir que es un lindo testeo que se puede hacer cada 3 meses, y el médico lo hace para saber si vos le decís, sí, doc, yo hice todo bien, saben que comí así, caminé así. Y el médico dice, esta me está diciendo la verdad, me está diciendo la verdad. El resultado ese se sabe. Entonces te hace hacer una hemoglobina glucosilada, y le salta 10, 11. Y sabes qué, te comes, pero sabes qué, una felpiada del médico, porque dice, ¿qué estás diciendo? Esto me está dando un número que no es la realidad, de lo que vos decís que hacés. Es muy importante este estudio, ¿no? Mide el nivel promedio de la glucosa en 3 meses. Buenísimo eso. Bueno, ¿cómo estamos? Damos la bienvenida al club. Ah, sí, me gusta. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Bienvenidos al club Optium, un club de beneficios exclusivo para podólogos, pedicuros y podoesteticistas. Solicita hoy mismo tu tarjeta en Optium y comienza a disfrutar de todos los descuentos, beneficios y promociones. Tarjeta Optium. Llévala siempre con vos. Bien. Bueno, María Cristina Pérez está conectada acá. Dice yo, me pone yo. Ella dice, pone yo. Bueno, por favor, integral a Daniel, yo quiero estar, quiere decir. Pero bueno. Y, colegas, a ver, vos sabés que hay un tema fuera de la diabetes y todo lo que venimos hablando para hacer alternar un poco. Un tema que me gustaría tratar, Carmen, que vos lo tratás, por supuesto, con tus reuniones semanales, por ejemplo, no sé este tema, pero muchos temas, la envidia. No voy a decir, pero qué es la envidia. ¿Sabés qué? Esa sensación de enojo, de tristeza. Es una ira interna porque quiere ser como el otro y no puede porque el otro tiene algo que no tiene. Entonces, en vez de tratar de elevar su energía y lograr su propósito, envidia. Y hay personas que envidian que te fuiste de vacaciones, pero no te desean nada malo. Bueno, fuiste, lástima, yo no fui. Pero hay otras que están esperando que en las vacaciones te empaches. Entonces, disfruta de que se entere de que a vos te dolió la panza. O sea, parece imposible que suceda, pero la persona envidiosa tiene esa, está propenso a ver que a vos te va a llamar. Bueno, vos sabés que en la época del secundario, cuando uno es chico, de pronto, vos viste que aparece el que sobresale. Es el chico que gana chicas, el que lo robean las chicas. Después está el que no es gordito y es el que realmente lo discriminan. Después te pasa cuando estás en la secundaria y después así sigue. Después si te compraste un coche, si no te compraste, si te va bien en el trabajo. Y genera situaciones donde uno dice, es una envidia sana, te dicen. En realidad te envidio sanamente. Claro. Digamos como que, qué lástima. Quiere, pero no te desea el mal. Esa sería la envidia sana. Igual está queriendo tener algo tuyo. Pero la envidia difícil es la que le molesta que te vaya bien. Claro, porque también se mezcla con el ídolo, porque vos tenés ídolos, ¿no? Entonces vos querés parecerte a. Y más en otra época, en la secundaria, viste, en una época cuando tenés, en la adolescencia, uno busca ídolos, el Che Guevara o esto, el que canta. Pero lo que digo es que, bueno, esa es una parte. Pero cuando ya la envidia es la maldad. Claro. Que realmente hacés daño al otro. Sos hostil con el otro. Te enojás con el otro. Le pones palo en la rueda permanentemente. Y ya ahí estamos en una enfermedad, creo. Totalmente, porque empieza la crítica. Claro. Te critica porque te tiene envidia. Cuando en realidad uno tiene que aprender que la crítica, tomala como un elogio. ¿Qué significa? ¿Te critica? No, no escucha esa crítica. Pensa, me está elogiando porque quisiera, de alguna manera, hacer algo de lo que yo hice o de lo que yo estoy construyendo. Y muchas veces, muchas veces no pasa por lo que tenés, sino por lo que sos. De pronto tu personalidad es maravillosa. Y muchas veces, yo te lo he dicho como amiga, tu sola presencia divide las aguas entre los que te aman y los que te odian. ¿Y cómo te pueden odiar? Justamente porque estás en un lugar público donde te reconocen, te quieren, y haces mucho por otros. Entonces, el que quiere ser Carlos Vanega, tiene envidia. Tiene que ser Juancito. Pero no envidiarte, sino tratar de mejorar como Juancito. Sí. En realidad yo tuve ídolos, quise parecerme a otros, en el sentido de decir, qué lindo sería estar en ese lugar. Yo lo he pensado. No malamente, o sea, pero eso significa un esfuerzo también. La parte de uno que es la creatividad. O sea, no me dediqué mucho tiempo a estar permanentemente observando al otro. Me dediqué permanentemente a observar lo que yo podía hacer, donde yo creía que faltaba algo en mi profesión, por ejemplo. Y lo hiciste pensando en el beneficio del otro. Y tal cual. No fue por decir, acá estoy yo. Vos hoy lo podés decir, acá estoy yo. Y nadie puede discutir quién sos. Está bien, tampoco me preocupa lo que piensen. O sea, porque yo me siento que soy muy franco, muy honesto. Siento que digo la verdad desde mi lugar. Sería imposible. Para mí es impensable que en este programa, desde que comenzó hasta este mismo momento, yo haya dicho algo que no era la verdad. No puedo. Sería ir en contra de mí mismo. O sea, como hay un estado de conciencia, donde si el otro es mejor, es buen amor y lo felicito. Y qué lindo, ¿no? Tener esa capacidad que tiene. Qué bueno, admirable. Pues es que yo, yo sé que hablando de eso, yo admiraba, admiro mucho a un clásico, ¿no? De la música clásica, Beethoven. Beethoven, para mí, es mi ídolo. Pero, como vos podés tener un ídolo o otro ídolo, qué sé yo. Bueno, mi ídolo fue Favaloro. Es lo que fue. Porque yo veía el amor que ponía a su profesión. Esa incondición de lograr todo lo que logró por ese amor. Claro. No, lo que quiero decir es que de pronto, en el área que vos estés, a mí me gustaba mucho la música. Y yo en ese momento escuchaba música clásica. O sea, vos andás a decirle a un pibe que escucha música clásica. Olvídate. Pero en otra época, sí. Pero yo leí la biografía de Beethoven, de varios, ¿no? De Lis, de Mozart, o de todos estos cráneos. Porque eran cráneos. Y bueno, la historia de Beethoven a mí me golpeó mucho. Y bueno, se relacionó un poco con mi vida, ¿no? La idea de él con la mía, fíjate vos. Te identificaste de alguna manera. Sí, 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 sí. Me identifiqué muchísimo, fíjate vos. Así que cada uno ves, pero no era algo malo. Al contrario, yo no iba a tocar como Beethoven, ni por casualidad. No había envidia, había admiración. Admirar, muy bien. Quiere decir que, cuidado, no confundamos entonces, está bueno, que una cosa es admirar y otra cosa es envidiar. Que parecerían que... Pero no, no, es admiración. Y hay algo que se envidia mucho y pasa a veces entre mujeres. Es la belleza. Yo que trabajo con muchas mujeres bellas en la escuela de Reiki con Raquel Sartraño, he notado que esa competencia de la belleza también existe. Y hay envidia. Se envidia a la mujer que es muy linda. Y pobre, ¿no? Yo he conocido muchas mujeres bellas y que he tenido la posibilidad de estar con ellas. Y sin embargo, flaqueaban en que estaban solas. Sí. Porque ahí pasa por otro lado, ¿sabés qué? Hay muchas mujeres bellas y solas porque el hombre tiene miedo de una mujer tan bella. Tiene miedo, es como un cristal. Sí, yo le he tenido miedo también a una mujer muy bella. Sí, sí, sí. Sí, sí, es como que... Pasa, pasa. Y no, no, te asusta un poco, te quedás temblando. Y sin embargo, ella dice, ¿y este bobo qué le pasa? No, y vos decís, ¿cómo puede ser que esté sola alguien tan hermoso? Sin embargo, sí. Sí, en general, igual la belleza a veces hace que tomen una personalidad un poco... También. ...jodida. Bueno, hablamos de la envidia, algo más que querías saber. A ver, Anita, decime algo de la envidia. Vos sabés, Carlos, que pensaba con respecto a este tema, en las personas que envidian qué mala vida tienen interior. Porque es una convulsión de siempre estar deseando lo que el otro tiene, lo que el otro hace. Dicen, en lugar de apoyarse en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, en sus propios proyectos, proyectan en función de hacer daño al otro. Pero, permanentemente, y eso carcone el alma, Carlos. Sí. Es muy nocivo. Yo lo escucho eso y pienso, cuando dicen eso, pero ¿se dará cuenta el envidioso de lo que le sucede? ¿No se da cuenta que esa tormenta de emociones negativas los termina liquidando? No. No se da cuenta. Lamentablemente no tiene conciencia. Claro. Y es lo que vos tanto decís, tomemos conciencia de una enfermedad. Bueno, la envidia es como una enfermedad, porque no le da paz. Entonces tiene un alma inquieta, es lo que vos decís. Pero duermen como si no le debieran plata a nadie, tranquilo, como agua de tanque, sangre de horchata. O sea, ¿qué querés que te diga? La verdad, no tienen problemas estos tipos. O sea, ¿qué quiere decir que hay una falla? No sé si la falla de pronto la tenemos nosotros. Y el otro dice, bueno, en realidad, ¿cuál es la verdad? Y yo sí sé que tengo un estado de conciencia, sé que si tengo que ayudar a mi madre, la ayudo. Y no estoy midiendo si mi hermano sí, yo no, el otro hizo, no hizo. Yo hago. Es un tema de conciencia. Hago lo que puedo hacer. Y me siento bien con eso, me alcanza. Porque en realidad son pocas las cosas que la vida te sirven para ser feliz. No son tantas como uno. Necesito diez mansiones, tener plata en el exterior, en una isla caimán. ¿Qué hago con todo eso? No me alcanza la vida para eso. No, lo importante es disfrutar de lo poco o mucho que tengamos. Y disfrutarlo a pleno. Y compartir la alegría de estar junto a alguien que tiene tu misma idea. Qué bueno, sí. Qué difícil es conseguir a alguien para compartir. Y a una edad que uno llega también, qué difícil es cuando no tenés solucionado el tema económico, el tema del techo. Es bravo el tema. ¿Cuánta gente sufre por eso? Hay mucha gente que está sufriendo. Bueno, para toda esa gente hay que tener un pensamiento elevado y enviarle mucha luz desde el corazón, ¿no? Es decir, bueno, que se resuelva lo que está pasando. ¿Vos sabés que hoy con una colega hablábamos a la mañana del sufrimiento? Y hay una peli que hay que ver, que la tienen que ver, que se llama Los Miserables. Es una obra. Sí, sí, un clásico. Un clásico. Los Miserables, el libro de Vítor Hugo. No, no saben lo que es. Esto ocurre en Francia, en la Revolución Francesa. O sea, que al tipo lo ponen 19 años, casi 20 años preso por robar un pan para darle comer a un pibe. Que el pibe ese era el sobrino. 19 años preso. Bueno, y te muestran la película. Te digo, tenés que estar preparado para esa película. Porque es todo sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y eso pasó. Claro, claro. Eso es lo más triste, no es una fantasía. No, no, es una locura. Bueno, por eso, si vemos lo medieval, lo de aquella época, o lo renacentista, como quieran, y se sufría, y mucho. Así que, bueno, con que tengamos todo en paz, todo en orden dentro del desorden, pues yo tengo un orden dentro del desorden. Claro, sí, 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 sí. Tráete de tener los libros acomodados. Los patitos juntos. Los patitos juntos, como me dicen. Bueno, estamos ya en 1456.06, un día espectacular. Un saludo a Elis Barrueto. Bueno, acá decimos Nelly de Argentina Sosa, Zulma Fabiana Lopepe. Mirá, Zulma Fabiana Lopepe, tanto tiempo. Sonia Lidinsky, Mirta Cabezas, Medina María Delfina. Bueno, ellos siguen participando, estoy participando, estoy participando. Hoy siguen, están todos participando. Dani, en cualquier momento, en un par de minutos, ya te hacés la tómbola esa. Sí, 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 ya está por arrojar los ganadores. Pará, el primer premio sería, no el primer premio, empecemos por el segundo premio. Bueno. El más chiquito. El curso. El curso, que sería el Masterclass. No, no, el Masterclass. El Masterclass. Y el último es el Chan 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 Chan. El en... Festejando, festejando el día. El día en poco, mientras. Bueno, yo creo que ya lo pueden... A ver. A ver, a ver. ¿Qué te parece si... Acá estamos con los usuarios. Pichirili aparece de nuevo. Estoy participando. Bien. Grande Pichirili. Paola Gómez, mirá nuestra profesora. Te mando un saludo, Pao. Buen programa, dice Paola. Manda a salir. Gracias, Paola. Gracias a los ganadores, Carlos. Uy, qué rápido, Sanio. Uy. Uy, u, u. Acá estamos. Música de ganador. A ver. Tenemos para la Masterclass. Ganó. Bien. Ahí va la musiquita. Alicia Isendor. Uy, bien. Ganó. Para el sábado, la Masterclass. Qué lindo. Que se conecte, entonces, al celular que nosotros pasamos. Que tenemos, sí, 11, 36, 79, 52, 26. Bien. Y el curso completo de podocosmiatría de 12 clases, 3 horas. Yo ya les lo dije antes. A ver, a ver, a ver, a ver. Que ganó Margarita Besosi. Besosi, curso de podocosmiatría de 12 clases. Que se conecte también al teléfono. Al teléfono 11, 36, 79, 52, 26. Muy bien. Bueno, me encantó. Espero que los ganadores les sirva. Y si habían hecho el curso, Margarita Besosi, no sé si hiciste un curso o no, el curso completo. Bueno, si se puede cambiar por otro tipo de curso, no lo sé. Pero bueno, queremos darle a los alumnos o a los futuros alumnos de cursos, tener la posibilidad de no sentirse que tienen que hacer algo que yo hiciera. Bueno, ahí te está agradeciendo Alicia. Alicia, ¿qué dice, Alicia? Gracias, genios. Qué bueno. Alicia Isendor. Exactamente. Buenísimo. Bueno, y que me diga algo, Margarita Besosi. ¿Qué dice Margarita Besosi? Vamos, dale, que te está. Ahí está, gracias, dice. Gracias. Bueno, te sirvió, que te sirve. Bien, sirve. Bueno, no se olviden entonces de llamar al celular. Exacto, 11, 36, 79, 52, 26. Colegas, ¿qué congreso tenemos en el 2022? Ah, Podoclínica. Sí, no se olviden del Podoclínica. 2022, el Renacimiento. Esto se va a realizar el 4 de diciembre del 2022 en el majestuoso Teatro Astral. Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Muy bien, ya pronto van a tener novedades, se tienen que inscribir al Podoclínica un año antes, porque va a ser impresionante la asistencia. No se olviden que es un teatro para 1.300 colegas. 1.300 colegas. Tiene palco, tiene tribuna, tiene todo. Pullman, no Pullman. Así que pronto vamos a ir pasando los temas, que ya algo de los temas hablamos. Pero ya vamos redondeando, estamos en las 15 horas. Y la verdad, agradezco a todos los que están presentes de aquel lado, que son muchos. Y bueno, gracias por estar. Gracias Carmen. Gracias a vos. Y bueno, nos vemos el jueves. Gracias Anita. Gracias, gracias Carmen. Y gracias Daniel, que estás a mi derecha. La cámara no te apunta. No hay ningún problema. Bajo perfil. Saludos. Y abrazos y nos vamos del aire. Auspició este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay. Por AM1220 Ecomedios hemos compartido la vida en cada paso. La vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Los esperamos el próximo jueves a las 14. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM1220. Ecomedios. Ecomedios.